Queridos amigos de mi corazón, regresamos con nuestra humilde lectura del libro de los Mediums, un libro escrito por Allan Kardec y los espíritus. Hoy vamos a reflexionar sobre la siguiente pregunta. ¿Qué consejo dio un espíritu para que las damas del episodio anterior pudieran deshacerse del espíritu maligno? A ver, veamos el consejo que al respecto nos dio un espíritu superior. Lo mejor que esas señoras pueden hacer es rogar a sus espíritus protectores que no las abandonen. No puedo darles un consejo más apropiado que proponerles que desciendan hasta el fondo de sus conciencias para confesarse a sí mismas. Mediante un examen, sí siempre han practicado el amor al prójimo y la caridad. No me refiero a la caridad que consiste en dar y distribuir. Sino a la caridad de la lengua, porque lamentablemente esas señoras no saben frenar las suyas, ni demuestran mediante actos piadosos el deseo de liberarse de aquel que las atormenta. Son demasiado afectas a hablar mal del prójimo, Y el espíritu que las obsesiona busca su resarcimiento, pues en vida fue el blanco de las burlas a que ellas lo sometieron. Solo deben buscar en sus recuerdos y pronto descubrirán de quién se trata. No obstante, si consiguen mejorarse, sus ángeles de la guarda se les acercarán y su sola presencia bastará para expulsar al espíritu malévolo. Él se ha apegado a una de ellas en particular, pues a consecuencia de sus actos reprensibles y malos pensamientos, su ángel de la guarda debió alejarse. Lo que ellas necesitan es hacer fervientes oraciones por los que sufren y, en especial, ejercitar las virtudes que Dios impone a cada persona, de acuerdo con su condición. Como alegamos que esas palabras nos parecían un tanto severas y que tal vez conviriera suavizarlas al transmitirlas, el espíritu agregó, debo decir lo que dijo y del modo en que lo dijo porque las personas en cuestión tienen el hábito de suponer que no hacen daño alguno con la lengua cuando en realidad lo hacen, y mucho. Por esa razón, debemos impresionarlas a fin de que sea para ellas una seria divertencia. De esto se desprende una enseñanza muy importante. Las imperfecciones morales dan motivo a los espíritus obsesores y el medio más seguro de liberarnos de ellos consiste en atraer a los espíritus buenos mediante la práctica del bien. Sin duda, los espíritus buenos tienen más poder que los malos, y basta con su voluntad para alejar a estos últimos. No obstante, los buenos solo asisten a quienes los ayudan mediante los esfuerzos que hacen para mejorar. De lo contrario, se apartan y dejan el terreno libre a los espíritus malos, que de ese modo se convierten en ocasiones en instrumentos de castigo, dado que los buenos les permiten actuar con ese propósito. Bueno, en el próximo episodio reflexionaremos sobre la siguiente pregunta. ¿Todo lo malo que nos pasa es culpa de los espíritus? Bueno, terminamos nuestra lectura de hoy. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Dios los bendiga a todos mis amigos. Besitos. Hasta.